Oiga, Ramón, ¿y usted está contento de haberse venido acá a Caracas? Porque mire que yo le cambié la vida, ¿no? Sí, lo digo por ese favor que me hizo allá. Gracias a eso usted tuvo que dejarlo todo. Su casa, sus cosas, su mundo, su gente, todo, Ramón, todo. No, no, pero mire, no se preocupe y no lo tome así, porque más bien fue usted la que me hizo un favor a mí. Sí sabe que, Sofía, lo mejor que ha pasado en toda mi vida ha sido venirme para Caracas. ¿Usted me está hablando en serio, Ramón? Sí. Entonces, ¿esto es un hecho? Usted y yo nos hacemos bien. Bueno, así parece, sí. Nos hacemos bien. ¿Y entonces por qué no me invita un trago de lo que toman acá en Caracas, ah? Digo, pues para celebrar este primer reencuentro, pues para brindar, para todo, ¿sí? Bueno, pues sí. Esto me evitó un brindis. Y más. Fabián, ¿dónde te coloco estas servilletas? Pon las en estas mesitas, porque como toda la gente vas a tener esta área. Chica, te está quedando bien bonita la casa, ¿no? Gracias. Mira, ¿y cómo van los preparativos para la boda? Porque me imagino que hoy vas a hablar de eso, ¿no? Eh, más o menos. Ay, chica, cuéntame, vale, no seas egoísta. ¿Cómo va a hablar de vestir? ¿Y la limusina dónde te va a llevar, Ramón? Eh, Darwin, yo prefiero que... Bueno... Que sigamos mejor. No, yo pienso que... Ay, que eso está como difícil que Ramón te llegue a la boda, porque a lo mejor la novia se molesta. ¿Qué novia? Yo no sabía, Fabiana. La novia de Ramón, la muchacha que fue hoy para el autolavado, ¿sabes? La catira bonitica, la colombiana. Es su novia.